Vamos al primero de nuestros informes, señor director negro. Vamos a ver este primero que habla de... Bueno, el PRO censuró a C5N, pero después se hizo el SOTA, como se dice. A ver. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La censura del macrismo a C5N. La excusa del error administrativo. No damos más, no damos más. Son más de 10 años de un gobierno que nos propone confrontar y confrontar, dividir, prepotear, no escuchar. Y que si vos querés pensar distinto, Tonero, lo podés hacer sin que nadie te quede a perseguir. No voy a perseguir a alguien porque piense distinto. Ayer vi que intentaron clausurar un canal de noticias En ocho años de existencia de este canal nunca había pasado. Y desde hace dos meses se cortó la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad hacia C5N. Ahora la mordaza es la clausura. Después de la investigación del caso Niembro. Y desde ese momento ha comenzado una persecución contra C5N, clausurando parte de las instalaciones. No damos más, no damos más. Les vamos a mostrar a dónde está esa faja de clausura con estas imágenes en vivo de ese lugar, desde donde salen, se guardan, se estacionan los móviles, que hacen que nuestra cobertura periodística tenga la mayor repercusión posible. Si no te dejan sacar los camiones, técnicamente no podés mostrar en tiempo real, que es de lo que se vale el ejercicio periodístico, lo que está pasando afuera, ¿no? Si vos querés pensar distinto, Tonero, lo podés hacer sin que nadie te quede a perseguir. Diputados nacionales como Laura Alonso, que se estuvieron mofando durante toda la tarde a través de Twitter, de la posibilidad de cierre. Ella que dice defender la libertad de expresión. Tweet de la diputada macrista y vocera de los fondos buitre, Laura Alonso. Están en el aire, les clausuran un estacionamiento que no estaba habilitado. Eso es truches, no censura. Les quería comentar porque hoy, en el comunicado de la agencia de control gubernamental, indicaban que lo que se había, y lo decía también erróneamente y mal informada la diputada Laura Alonso, que lo que se había clausurado era el estacionamiento de los gerentes del canal. No, erróneo. Esta es la otra parte, que este es el portón para informar a la diputada Laura Alonso, que estaba mofándose y tuiteando, que decía que lo que habían clausurado era la entrada de los autos de los gerentes. Esta es la entrada, este es el garage, donde incluso los conductores de los programas tenemos la posibilidad de dejar nuestro acto. Hay un tuit del presidente de la legislatura, de Cristian Ritondo, a ver si lo puedo leer. Sobre la clausura C5N se trata de un error administrativo. Por ley, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la libertad de expresión y derechos de información. ¿Puedo explicar qué sucedió? A ver, acá hay un error administrativo. Sin duda, si eso fuera un garage común, si fuera un comercio común, por las intimaciones que tiene, por la falta de habilitación que tiene, tiene que ser clausurado. Ahora, tratándose de un medio de comunicación, hay una ley nacional, pero es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual primero fue un decreto de Mauricio Macri, después una ley de diputado del PRO, que garantiza que cualquier medio de comunicación solamente puede ser clausurado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en caso que exista una sentencia firme de un juez. En este caso no existía, con lo cual hay un error administrativo, porque en este caso no puede ser clausurado. Decisión poco feliz. Igual, muy mal. Es una decisión administrativa que está mal. Si es un error administrativo, es grave. Está en línea Cristian Ritondo, presidente de la legislatura. ¿Por qué decís que es un error administrativo lo que ocurrió esta tarde acá en C5? Porque creo que si fuera un garage común, está bien clausurado. Pero ocurrió a las once y media, Cristian, y son las nueve y sigue clausurado. Tiene que ser abierto. Está más clausurado. La verdad, lo han dejado muy mal parado políticamente al propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y deberán pedirle la cabeza a ese que quiso ser más papista y dijo, yo les voy a clausurar. Yo dije, claramente acá no intervino un juez. Olvidarse el detalle de un juez de garantías es algo más que un error administrativo. Es violar el debido proceso. Se habla de una censura encubierta a un canal de noticias, a C5N. El responsable de la dirección de fiscalización de la ciudad, que se ocupa de que todo el mundo respete las normas, que haga las habilitaciones por cuestiones de seguridad, intimó hace 60 días, hace 5N, porque no habilita un depósito, un depósito donde guarda los móviles, ¿no? Que nada afecta a la señal, a la señal de Estado al aire todo el día. Que nada afecta a la señal, a la señal de Estado al aire todo el día. No es simplemente un galpón de estacionamiento. Es uno de los puntos más importantes del canal, un punto estratégico, desde donde se manejan cuestiones técnicas, cuestiones eléctricas, sin las cuales C5N no puede funcionar de ninguna manera. Recién veían las imágenes de esa faja. Estamos en el aire, pero estamos sin luz todavía. Bueno, bueno. Ahí volvió la luz. A ver, veníamos diciendo que esta clausura nos traía problemas técnicos serios, y bueno, hemos salido del aire, la verdad no sabemos por qué, problemas con la electricidad, todo ocurre en esta zona, donde le decimos que es el área técnica que está en este lugar, que está clausurado. Nada afecta a la señal, la señal de Estado al aire todo el día. El inspector hizo lo que tenía que hacer. En el día de la fecha, he firmado un decreto en necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. El inspector hizo lo que tenía que hacer. En ámbito.com, paradoja. Decreto Clarín de Macri prohíbe la clausura de medios. En ese DNU, Macri indicó que las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la ciudad necesarias para la difusión de información, opiniones o ideas, mediante cualquier soporte o modalidad de información, no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública, salvo mediante orden judicial que se encuentre firme. Recordemos que aquí no hubo ninguna orden judicial para clausurar las instalaciones de C5N. El inspector hizo lo que tenía que hacer. Esto no fue una orden judicial, fue una resolución administrativa. Después de varias horas de disputa, finalmente la ciudad termina levantando la clausura, con lo cual ahí hay una contradicción. De hecho, si el lugar era peligroso por distintas cuestiones y después del escándalo se termina levantando, ¿cómo es la cuestión? No era tan peligroso. No era tan peligroso. Claro. Era mucho más contundente el argumento de C5N. Mirá, nos están clausurando el galpón de los móviles, donde está la parte técnica, pero del otro lado no había una respuesta de pro. Mirá, te lo estoy clausurando porque es peligroso, porque está en mal estado, porque no está habilitado. O sea, no hubo ninguna argumentación administrativa. ¿Quién tomó la decisión de clausurarlo? El que encabezó el operativo es el funcionario de la ciudad, Juan Gómez Centurión. Juan José Gómez Centurión, el titular de la Agencia Gubernamental de Control, un ex calapintada, galardonado por su actuación en Malvinas como militar. Este hombre, Gómez Centurión, es el que debió haber clausurado Iron Mountain, es el que debió haber clausurado y evitado que murieran los chicos en los talleres clandestinos textiles. ¿Cómo es factible que el mismo gobierno que permitió una habilitación trucha para que se produjera el siniestro que provocó la muerte de 10 servidores, es el que ahora pretende clausurar con los mismos argumentos de peligro a un medio de comunicación que denunció esas irregularidades? ¿Ustedes se imaginan si con todo lo que han dicho de esta presidenta, si me ocurriera porque no me gusta lo que dice tal periodista, tal canal o tal radio, seguramente estaríamos haciéndonos señas? ¿Y estos son los que nos trataban de autoritarios a nosotros? A mí me han dicho hasta dictadoras por televisión. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor, es una dictadura. Me empieza a preocupar qué pasa si ganan los que piensan que porque te critican por televisión tenés que cerrar un canal o porque si perdiste las elecciones tenés que denunciar fraude y conseguir un juez amigo que te dé la razón. Discutamos programas, discutamos proyectos, discutamos lo que quieran, pero por favor, no volvamos a esa Argentina donde cuando un periodista o un analista no dice que soy linda, alta y rubia de ojos celestes, voy y le clausuro el canal o le cierro la radio. Esa época no puede volver más a la Argentina. ¡Nunca más! Los que dicen ser militantes de la libertad de expresión minimizaron el episodio de censura, se refirieron a ella de manera burlona y protegieron a Macri. En la página 42 del diario Clarín del Viernes, acá tituló Clausura temporaria de un galpón de C5N, el oficialismo habló de censura. Y en la página 18 del diario La Nación del Viernes, cruces y acusaciones por la clausura de un galpón del canal C5N. Dura crítica por cadena, de tipo a Macri y al pro por la clausura del galpón de un canal de televisión. Como vemos, una cadena nacional con todo el enojo o la furia de Cristina Kirchner, con todo el enojo o la furia de Cristina Kirchner. Bueno, muy bien, antes de ir a los comentarios y darles las palabras a mis compañeros, les cuento que ya tenemos el 30% de los datos del 30% de las mesas escrutadas en el Chaco, y hasta aquí el resultado es que el Frente Chaco merece más, el Frente para la Victoria con Domingo Pepo está en el 50%, mientras a Ida Maya, que es vamos Chaco, que es la UCR, etc., tiene el 46%. Así que hasta aquí, 30% de mesas escrutadas, esos son los números. Y ahora sí, Ari, ¿qué me decís? Pienso que si hubo un error administrativo, en realidad hubo dos errores administrativos, porque si vos leés el comunicado de la clausura de este galpón, como le llaman a este centro de móviles, habla del artículo 24 de la ley 4565, que es esta ley supuestamente para garantizar la libertad de expresión, etc., en la Ciudad de Buenos Aires. Y si leés el comunicado del levantamiento de la clausura, habla del mismo artículo. En la primera dice, clausuramos el lugar por distintos motivos, pero no vamos a restringir la libertad de circulación de los móviles. Y en el levantamiento de la clausura dice, levantamos el lugar por el artículo 24 para no interferir en la libertad de expresión. O sea, acá hay dos versiones del propio gobierno de la ciudad que son contrapuestas. O sea, si lo clausuraron, ya es grave, porque violaron una propia ley que ellos llevaron adelante. Y si levantaron la clausura habiendo problemas para que esté clausurado, es más grave todavía, porque están levantando una clausura en un lugar que ellos supuestamente habían pedido controlar. O sea, la verdad que... Y el otro dato fundamental es que esta ley está suspendida. O sea, ellos están amparándose en un artículo 24, una ley que en varios artículos, en el 15, en el 16, en el 19 y en el 20, dice todo el tiempo que se necesitan órdenes judiciales para que se intervenga en medios de comunicación, pero que en el artículo 17, y esto es lo que hacía de esta ley un engendro, decía en la Ciudad de Buenos Aires están garantizadas todas las leyes contra los monopolios, las posiciones dominantes, etc., menos las que involucran medios de comunicación. O sea, menos la ley de servicio de comunicación audiovisual. Hay que poner en contexto esta ley, que le insisto, está suspendida porque hubo un montón de presentaciones por la locura de decir, pasado criollo, en la Ciudad de Buenos Aires no rige la ley de servicio de comunicación audiovisual. Eso dice el artículo 17 de esta misma ley por la cual se ampararon para esta clausura y después levantamiento de un lugar que es fundamental para un medio de comunicación. Así que los errores administrativos son varios. Una genialidad eso. ¿Sandra? Sí, a mí lo que, bueno, hemos visto varias veces esta noticia, que está bien que siga circulando porque ha sido algo extremadamente grave, ¿no? Y si pasa de un día para el otro y lo corremos de la agenda, es cierto que también pasa de largo. Lo que me sigue impresionando es la devaluación de la palabra de la gente del PRO. Sin ir más lejos, lo que veíamos ahí, Ritón hablaba de un error administrativo, y Macri daba como los justificativos de una decisión acertada. Con lo cual no se ponían de acuerdo ni siquiera entre ellos. Y también me parece que es una buena oportunidad, incluso para salir del tema de los medios de comunicación, que por otra parte también nos queda claro que para el PRO la libertad de expresión es igual a Clarín. Es lo único que le importa, ¿no? Que garantizarle los derechos a Clarín. Pero más allá de eso, me impresionaba escucharlo recién a Macri hablando de los derechos del que piensa distinto. Porque esa es una frase hecha que venimos escuchando desde hace varios años. Digamos, todos nosotros pensamos distinto a ellos. Sí. Digamos, sí. Y ellos piensan distinto a nosotros, y hay gente que piensa un poco más acá, un poco más allá. Pero la verdad, hace siete años que está este programa en el aire, y desde hace siete años que venimos escuchando que cuando este gobierno se termine nosotros no vamos a trabajar en ninguna otra parte. Eso venía del lado de la gente que defiende al que piensa distinto. Sí. Creo que ahí habría que, digamos, desmalezar un poco para que se den cuenta que están diciendo pavadas. Igual es difícil que se entienda eso que acabas de decir, ¿eh? Porque habría que decirlo todos los días, porque no se entiende cuál es el caso del que piensa distinto. Moca. Sí, a mí me asombra un poco, no es mi costumbre meterme en las cuestiones jurídicas, pero me asombra un poco que se invoque para clausurar una parte de un canal o para rehabilitar aquella parte del canal que ha sido clausurada, una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un articulado de la Constitución, en particular el artículo 14, y otros artículos de la Constitución que garantizan la libertad de expresión mucho antes de que Macri se le ocurriera hacer una ley cuyo único sentido es defender al grupo Clarín de cualquier intento de aplicación de una ley nacional. Es decir, hay una especie de insubordinación jurídica de la Ciudad de Buenos Aires que no solo la hicieron, cuando la hicieron yo pensé, esto es un asunto para esta semana, para la semana que la hicieron, para que hable TN, para que hable Clarín, y después nadie se va a acordar de esa ley porque esa ley no tiene existencia jurídica, porque las únicas partes válidas de esa ley ya están en la Constitución Nacional y en la legislación que interpreta la Constitución en un sentido democrático, es previo a esa ley. Ahora, frente a un avasallamiento parcial, localizado, con todas las relatividades que uno pueda poner, frente a un ataque, a un órgano que además es muy explícito y muy abierto, que es un canal que tiene posiciones críticas y que acaba de abrir, o por lo menos contribuir a abrir una serie de irregularidades que comete la Ciudad de Buenos Aires, se invoca una ley de la ciudad, parece que estuviéramos viviendo en un régimen de excepción en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene la opción de defender o no la libertad de expresión, no tiene la opción de privarse o no de ocupar, sin ningún tipo de cédula habilitante, sin ningún tipo de papel judicial, sin ningún papel, habíamos visto la escena, ayer vimos la escena del tipo que viene de ese engendro administrativo que dice... A correr la paja. Sí, sí, claro, yo no tengo ningún papel, yo vengo porque me dijeron que venga, y entonces esa aberración jurídica se ampara en una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en un verdadero laberinto, y el laberinto es que hay una especie de sensación en cierta derecha, que pasa por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pasa por los grandes medios de comunicación, pasa por una gran parte del Poder Judicial, de que hay una especie de derecho a insubordinarse contra la legislación nacional. Hay una especie de sensación de que en cualquier lado y en cualquier momento se pueden tomar decisiones que pasen, que no tomen en cuenta el hecho de que vivimos regidos por una Constitución y por un Estado nacional. ¿Quieres agregar algo, Ori? No, no, me estaba acordando de otros casos que hubo parecidos, digo, el famoso bloqueo de Moyano a Clarín fue un caso parecido, irrepudiable de igual forma, digo, limitar la salida de camiones de un diario que estaban saliendo, así como otros más recientes como la Antena Negra TV, que tuvo por ahí mucho menos repercusión, pero fue un juez, que es el juez Martínez de Giorgi, que ordenó el decomiso de los equipos de un canal comunitario, violando un decreto presidencial que dice que la frecuencia que estaba usando ese canal tiene que ser utilizada para la TV digital, y la estaba usando la empresa privada Prosegur para sus comunicaciones con la policía, digo, hay otros casos parecidos que por ahí tienen menos repercusión. Lo de Moyano no es homologable, no es homologable porque lo de Moyano es una actitud privada de un sindicato y acá estamos hablando de la actitud de un Estado. Sí, pero yo entiendo que es la misma limitación a la circulación de información. La limitación es la misma, pero el delito que se comete no es el mismo, porque una cosa es una... la acción sindical siempre interrumpe derechos. Cuando yo paro una empresa, estoy cortando el derecho de circulación, puedo cortarle el acceso a las autoridades de la empresa, eso forma parte del derecho de huelga, hay una legislación del derecho de huelga, una serie de discusiones sobre los límites del derecho de huelga. O sea, distingamos, no para decir que lo de Moyano estuvo bien, distingamos lo que es una agresión del Estado a la libertad de prensa de lo que es una medida sindical que puede haberse excedido en la forma respecto a la legislación. Hay una serie de cosas que me parece que tenemos que tener cuidado en las fronteras entre las cosas.